Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer el apoyo, el contundente e inesperado apoyo que recibí ayer para reemplazar a Javier Macaya como presidente de la UDI. Estoy muy contento de haber recibido el apoyo unánime de mi bancada, de los senadores, de la directiva del partido, de los expresidentes de la UDI y también de la Comisión Política. Asumo la presidencia de la UDI en un momento difícil, pero creo que el partido unido como está va a salir adelante en este momento que no hay que esconderlo, es complejo para la UDI. El senador Macaya ayer reconoció que había cometido un error. Y no solamente eso, ayer también dio un paso al costado. En Chile estamos acostumbrados a que los políticos cuando cometen errores se quedan en sus cargos. Estamos acostumbrados a que nadie asume sus responsabilidades. Y ayer Javier Macaya, reconociendo el error, tomó la decisión de dar un paso al costado. Y lo hizo, y lo clarificó y lo expresó en su carta. Lo hace por el bienestar de los menores involucrados en el caso, las víctimas. Y lo hace también por la UDI, porque entiende que la UDI tiene un rol que jugar, un rol opositorfe hasta este mal gobierno, y que tenemos desafíos electorales, y que este caso estaba entorpeciendo esa labor, ese deber que tiene la UDI. Y por lo mismo, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es seguir adelante con lo que tenemos que hacer, y trabajar para lograr llegar al gobierno y darle un país más próspero a los chilenos. El senador Macaya reconoció ayer que cometió un error en una entrevista el día domingo. Y él decía dar un paso al costado 48 horas después. Y lo hace porque él entendió que de no hacerlo iba a generarle un problema a Chile Vamos y a la UDI. Y yo creo que la decisión que él tomó es la decisión correcta, y no tendría ningún sentido su renuncia si nosotros, como nueva directiva, nos quedáramos pegados en el debate del pasado. Para darle sentido a la renuncia a Javier Macaya, es que nosotros tenemos que ser capaces de ahora en adelante de mirar al futuro. Y eso significa abocarnos a partir de ahora 100% en la confección de listas unitarias para las municipales y de trabajar para llegar a la moneda el próximo año. ¿Perdón? Eso lo vamos a saber en las elecciones. Yo estoy convencido de que estamos y que vamos a ser capaces de tener una lista de candidatos a alcaldes, gobernadores y concejales muy competitiva, y que por lo tanto vamos a tener un triunfo en octubre. El senador Macaya no ha cometido delito alguno. Uno no puede andar pidiendo la renuncia o suspensión de militancia a una persona por ser hijo de alguien que, de acuerdo a los tribunales, cometió un delito. Uno no es responsable por lo que hacen sus cercanos. Quizás alguna vez uno podría ser responsable por lo que hacen los hijos, pero uno nunca es responsable por lo que hacen sus padres. ¿Cuál es la responsabilidad de su padre si no por la responsabilidad de su padre y no por la responsabilidad de su padre, cuestionando el fallo? El senador Macaya reconoció específicamente que cometió un error al comentar el fallo y las valoraciones de la prueba. Y el senador Macaya, cosa que no hace nadie en este país, asumió su responsabilidad política dando un paso al costado. El senador Macaya ayer reconoció el error de lo que dijo. Si él tiene la convicción interna como hijo de que tiene que ser incondicional a su padre, eso nadie se lo puede reprochar. Pero está claro que como presidente del partido no hay otra opción, y es el camino que yo voy a tomar, que respetar siempre la institucionalidad y de respetar siempre los fallos judiciales. Nos gusten o no nos gusten, sean favorables o desfavorables. Y en este caso en particular es aún más importante porque hay niños involucrados. Creo que el senador Macaya, al reconocer su error y al dar un paso al costado, ha hecho lo que tenía que hacer para enmendar el error que cometió el domingo.